Carta 41 A Fray Tomás de la Fonte, de la Orden de los Predicadores, cuando estaba en San Cuírico. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, a vos, amadísimo y carísimo Padre de nuestras almas, en Cristo Jesús, nos encomendamos Catalina, Aleja y las demás, con el deseo de veros cuando plazca a Dios, sano de alma y cuerpo. Yo, Catalina, sierva inútil de Jesucristo, vuestra indigna hija, que está a cargo de las demás hijas vuestras, estoy con poca hambre de la honra de Dios, y he tenido poco presente el Espíritu en las enseñanzas que Él muchas veces me ha dado, o sea, que vio a muerta a mi perseverancia e inclinación. Esta no la he sometido al yugo de la obediencia, cuánto hubiera podido y debido, ¡ay de mí, desventurada alma mía! No he corrido con ánimo varonil a abrazar la cruz de mi dulcísimo y carísimo Esposo, Cristo Crucificado, sino que me he dado a la negligencia e ignorancia. Me duelo por ello y reconozco mi culpa ante mí y ante vos, carísimo Padre. Os ruego que me absolváis y bendigáis a mí y a todas las otras. También os pido, carísimo Padre, que queráis satisfacer mi deseo, es decir, veros unido y transformado en Dios. Esto no lo podemos lograr sin estar unidos con Su voluntad. ¡Oh dulcísima bondad eterna! Tú nos has enseñado el modo de conocerla. Si preguntásemos a aquel dulcísimo y amadísimo joven y clementísimo Padre, Él nos respondería, Si queréis sentir y conocer el ardor de mi voluntad, morad siempre en la celda de vuestra alma. Esta celda es un pozo que contiene agua y tierra. Por tierra entiendo, carísimo Padre, nuestra miseria, y el conocimiento de que no tenemos existencia por nosotros mismos, que nuestra existencia viene de Dios. ¡Oh inestimable e inflamada caridad! El agua viva está añadida, o sea, el verdadero conocimiento de Su dulce y verdadera voluntad, que no quiere sino nuestra santificación. Lleguemos por tanto a lo profundo de este pozo, pues habitando en su interior, por fuerza nos conoceremos a nosotros mismos, así como a la bondad divina. Al conocer que no existimos por nosotros mismos, reconocemos nuestra vileza por medio de la humillación, y entramos en el ardiente corazón, consumido y abierto, como ventana que nunca se cierra. Poniendo la mirada en nuestra libre voluntad, que Dios nos dará, conoceremos y veremos que Su voluntad no es otra que nuestra santificación. Amor dulce, ábrenos, ábrenos la memoria para aceptar, retener y comprender tanta bondad de Dios, puesto que si la comprendemos, la amaremos, y amándola, nos encontraremos unidos y transformados por el amor a la Madre, la caridad, pasando o habiendo pasado por la puerta de Cristo crucificado, que dijo a sus discípulos, yo vendré y habitaré en vosotros. Este es mi deseo, veros en esta morada y transformación, esto desea mi alma de vos, singularmente, y también de todas las criaturas. Os suplico, pues, que permanezcáis sujeto y clavado a la cruz. Nos comunicasteis que habíais ido al sepulcro de Santa Inés de Montepulchano, que nos encomendasteis a mí y a todas sus hijas, por lo que tengo gran consuelo. Como decís que no tenéis ganas de volver aquí, sin saber por qué, os digo que puede ser por dos razones. Una es que cuando el alma está muy unida y transformada en Dios, se olvida de sí misma y de las criaturas. La otra es que cuando se encuentra abatida por largo tiempo, tiende a reconcentrarse en sí misma. Si son estas las razones, me son de gran consuelo, porque mi alma no desea otra cosa de vos, si bien alguna vez he creído y creo que mi miseria e ignorancia son la causa de que se me haga tan largo. Pienso que la inefable caridad de Dios quiere castigar y corregir mi maldad. Esto lo hace por singular amor, a fin de que me conozca a mí misma. Creo que tenéis pensado ir a otro lugar. Este viaje no me parece se debe emprender ahora. Sin embargo, que se cumpla la voluntad de Dios y la vuestra. Que Dios os conceda lo mejor en esto y en todas vuestras empresas y que sea para honra de Dios y bien de vuestra alma. Alabado sea Jesucristo crucificado. Os encomiendo a vuestra Catalina. Aleja os pide que roguéis por ella y que la bendigáis de parte de Cristo crucificado. Rogad a Dios por Juana Pazza y por Catalina, sierva y esclava rescatada con la sangre del Hijo de Dios. Perdonadme si hubiese dicho palabras atrevidas. Dios os agardere en amor. Jesús dulce, Jesús amor.